¿Qué tal amigos? 10 años no se cumple todos los días. Creative Philzong quiere premiar a todos nuestros amigos, seguidores de nuestra página. ¿Cómo? ¿Eres artista? ¿Tienes un grupo musical? ¿Tienes un trío? ¿Una orquesta? ¿Qué sé yo? ¿Quieres hacer tu videoclip? Creative Philzong te lo hace completamente gratis. ¡Gracias! ¿Puedes suscribirse? Dar un me gusta a nuestra página. Y tercero, compartir con la opción. Yo apoyo al solista, al grupo, a orquesta y eso es todo. Creative Philzong se volvió un loco en estos 10 años. Muchísimas gracias y queremos compartir con ustedes. Más veces compartas este video, más oportunidades tendrás de ganar tu videoclip. El sorteo lo realizaremos en transmisión en vivo por nuestra página el 5 de diciembre. No te quedes fuera de esta gran promoción de aniversario por nuestros 10 años. Somos Creative Philzong, productor audiovisual.